Y el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que en estos momentos a nivel mundial la pandemia del coronavirus va en aumento y cada día se incrementa más el número de contagios como el de fallecidos. Leonel Fernández manifestó que en estos momentos debe haber una asamblea general virtual de las Naciones Unidas del grupo G77 más China, lo que representa a 135 países, y del G20, que incorpora a las 20 economías más desarrolladas del mundo. Se hace imperativo, como ocurrió con la crisis financiera global del 2008, que la comunidad internacional, a través de sus principales instituciones, trase las pautas a seguir para evitar el naufragio y por el contrario alcanzar una pronta recuperación de lo que alimenta la vida de los pueblos, sus economías. Una pandemia global de salud y de economía demanda una respuesta unificada, coordinada y solidaria de todos los pueblos del mundo. En el plano regional de América Latina y del Caribe, Leonel Fernández señaló que es tiempo de que la CELAC reúna a sus 34 estados miembros y 13 en rumbo de su porvenir. ¡Gracias!